¿Es el demonio del tatuaje? ¿Quién está ahí? Orden, nombre de Jesucristo, orden Baja las manos el nombre de Jesucristo, orden Estamos en la presencia del Altísimo Y Él es Santo No admito desorden de tu presencia ¿Dónde los tatuajes? ¿Eres tú ahí? ¿Dónde los tatuajes? ¿Eres tú el que está ahí? ¿Sí o no? ¿No los tatuajes eres tú? El nombre de Jesucristo responde, ¿sí o no? ¿Eres tú tu nuevo tatuaje? ¿No el tatuaje? Sí Te voy a hacer unas preguntas Sé que eres un demonio muy activo hoy actual en la humanidad De lo cual está trabajando mucho Mucha gente está tatuando su cuerpo Sí Compacto Con el diablo Compacto con el diablo, así es Patos satánicos Patos satánicos ¿Tú qué mensaje le darías a la juventud, a incluso a la persona de la edad, gente vieja, acerca de eso? Por ella La mira La mira Y dice Qué bonito ¿Tú qué mensaje le dirías a esa gente? ¿Cómo? Ok, tatuaje Recuerda todos tus demonios, ok Todos esos pactos en el nombre de Jesús quedan totalmente cancelados Porque el pacto de sangre de Jesucristo Anula todos los pactos anteriores Presentes, posteriores Todo lo anula el pacto de sangre de Jesucristo Así que bueno, el pacto Tu trabajo se acabó con esta mujer Demonio de tatuajes Se va a instalar para siempre el nombre de Jesucristo Fuera de ahí, para siempre Recuerda todo, ok Operamos Nosotros operamos 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 Así La gente La gente Operan así en la gente Tatuajes 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 Así es Ok Tu tiempo llegó, ok Al final En esta mujer Ok Fuera de ella Para siempre En el nombre de Jesucristo Todo canulado Estamos quedando libre De pactos De razón O tatuajes Decesos en su cuerpo Sale a Santa Muerte Sale en todo En el nombre de Jesucristo Baja las manos En el nombre de Jesucristo Sagan del oído También en el nombre de Jesucristo De su cuerpo De su piel En el nombre de Jesucristo Todos son arrancados de raíz Enviados para adentro del abismo Por todo su reino En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí totalmente Todos los pactos Que hicieron En el cuerpo de esta mujer De tatuajes Todos Todas las oraciones Que hicieron Hay pactos Nombres de Jesús Que han totalmente Cancelado Todos anulados Todo lo que es Pactos De tatuajes Se van a tomar Para siempre En el nombre de Jesús Me queda libre ahora El nombre de Jesucristo A todos los demonios Los actos En el nombre de Jesús Llamo que presente El trono de Jehová Dios Esta mujer Para que descanse Hija de Dios Sale acá El nombre de Jesucristo Llamo a la hija de Dios Levanta la cara El nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo me voy a descansar Para que el demonio No se quiera ir Hay muchos demonios ahí Demonios Son muchos ustedes, ¿no? ¿Quién eres tú?